Santa María de los Buenos Aires Este tango es para vos Argentina Buenas tardes Ay, mi loca de amor Ay, temprotez mal Ay, mi loca de amor Argentina Buenos Aires El puerto de Santa María de Guanay Ay, mi loca de amor Argentina Buenos Aires El puerto de Santa María de las El puerto de Santa María de la ¡Gracias! ¡Gracias!